Ven papi, ven, ven amorcito, pa' que me hagas como el perrito Ven papi, ven, ven amorcito, pa' que me hagas como el perrito Ven papi, ven amorcito, pa' que me hagas como el perrito Ven, nenito, ven Nero, ven, Nero Nero, ven Puta, te ves donde está oscuro, parece una pantera Ven, ven Oye, acá hay un muchacho que no es de acá, es de Colombia ¿Qué quieres conmigo? Pero, mira, pa' que se te vea bien, sacate Eh, Moreno, ¿de dónde eres? Dime a la firma Es que está haciendo mucho frío, gran huevón ¿Qué he consumido, negro? Dime la verdad Dime, dime, ¿de qué lugar de él? Dime a Leico, hey, digo la verdad ¿Es que de dónde eres? Yo, de Colombia ¿De Colombia? ¿Tú crees que bailes mejor que yo? Sí No ¿Los peruanos bailamos, sí o no? Sí Ah, los peruanos Instituto de Colombia A ver, vamos a ver Vamos a hacer un reto también Colombia y Perú ¿También o no? ¿Tú por qué crees que? Porque eres Moreno Yo no sé bailar Moreno, por la puta madre Música de Colombia Adelante Colombia 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 ¿Qué te gusta? ¿Se quiere mechar este huevón? Oye, hermano, en Colombia no se baila así En Colombia no se baila ¡Mirad como se bailen en Colombia! ¡Sualdad! No bailo como colombiano Ahora mira, yo también bailo como africano Quiero que me bailes la música de África Con la puta madre Ahí se senten de claro ¡Buen aplauso para Viva en Colombia! Él es colombiano Pero vamos a bailar música de África ¡Suelta la música! No sabemos la música de tu color Escúchame, tú eres colombiano Y todo colombiano baila música morena No, porque nosotros somos colombianos Pero no sabemos la música de África Los africanos bailan música de África Baila ¡Suelta la música! Así se baila en África O si no, mira Voy a bailar música para los niños Escucha más la morena Ponte ahí, parece que es un... Ahí nomás, mira Yo voy a bailar música para los niños también Los niños tienen derecho de raíz ¡Chao, huevá! ¡Fáltame la música, Guillén! ¡Fáltame la música, Guillén! ¡Fáltame la música! Siempre consigo, todo lo que quiero Él me gustó, parece sincero Lo veo y lo quiero 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 Lo quiero y lo tengo Yo que soy una madre ¡Se volviera a ver! Oye, este pata no sabe nada Mira, hay un muchacho El otro, lo pongo el otro A ver, por acá Tú eres de Venezuela Mira, mira Más que veas, güevón De Venezuela es tu esposa Chamito, vea un ratito Concha de vale El chamo elegante Pa' que vea Venezuela, Colombia y Perú ¿Cuánto tiempo en Perú? Seis años ¿Y cuándo te vas? Oye, oye, escucha, escucha Mira lo que va a bailar Primero música de... ¿Qué música te gusta? ¿La música de África? ¿O...? Yo le meto la chicha Como la puta madre ¡Métele una chicha! ¡Un chamo bailando chicha, puta madre! ¡Métele una chicha! ¡Métele una chicha! ¡Puta, muchacha! ¡Para, para, para, para! ¡Te cagó, huevón! Chamo, a ver que me ha fumado la buena oye yo nunca he visto un chavo bailando música de perú huevo ha visto cómo lo ha hecho mira mi amigo de colombia lo va a ser igual escucha colombia yo sé cómo chucha agua y déjalo me quedo sorprendido del del venezolano del venezolano cómo lo hizo estos son seis años hermano en qué barrio ha vivido noche tocados a gente cristiana gente evangélico no sé no sabe que lo cheto que lo cheto no sé qué chucha de oro no sé de qué no es oye hermano me gustó como ha visto como lo hice yo de la arruigua al mano y demuestra igualito papi este chamo es cabros un fuerte aplauso para el amigo venezolano lo cagó al al colombiano huevón te está cagando colombia te está cagando lo está haciendo un mejor de venezuela y eso que están en crisis y tú no estás en crisis lo único que estás quemado nada más escucha qué tema te gustaría bailar está bien a ver una salsa una salsa vamos a ver un pari vamos a salsa papi vamos a salsa para que se ve lo mejor hermano 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 ¿Dónde está la gorrita que está un mío? Listo, voy a hacer esto Para los niños Porque los niños también tienen que reírse Niñitas, ¿también quieren reírse o no? Porque los niños bailan mejor que los hombres Mira, vamos a hacer este tema El que sigue, el que sigue ¿Has visto cómo han hecho? Ya, vamos, nego Desde África Ahí ¡Suelta la música! Este es más gracioso ¡Suelta la música! Te miera está violando el coche No hay el bebé, ¿no? Señora, ¿el hijo o señor fumar? Oye, bien A puta madre Oye, acá hay niños que bailan mejor O no, niños Los niños bailan mejor que los adultos, ¿sí o no? Ya, quiero un niñito Dos niñitos y dos niñas Al tiro, al tico Al tiro, al tiro Dos niñitas y dos niños Al toque Ven, ven, ven Ven, ven Ven, ven Ven, hijito Ven Ya, uno más Refrido Mira, 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 mira Mira los niños Gracias Uno más Uno más Uno más Uno más Uno más Ya, ya Y ahí se acabó Se acabó, se acabó Listo Mira, escucha Niño, ¿has visto cómo bailó? ¿Bailó bonito o feo? Bonito ¿Cómo bailó? ¿Bonito o feo? Bonito Bien Ahora sí Pégate para acá Híjitame para acá Ven, mi amorcito Ya, ya Mi portador Tendré queje y tu calma Se hace Se están metrán Estos, no Se escaló A ti, jopo La puta ¿Habéis que bailar, mi amor? ¿Habéis visto cómo han hecho? Han hecho bien Sí o no Vamos a hacerlo Para el niño Lo va a hacer Listo Luces, cámaras Acción Primero Adelante Suelta la música Ya, ya Ya, ya De pica, niño A ver este niñito que no ve Ven, ¿no, hijo? Porque ni te vayas a ir así ¡Suelta la música, Guillén! Está que se me echen, te huevón Escucha, hijito, escúchame No, no, está bien, lo has hecho bien Pero no hagas así Después, ¿qué haces? Haces esto, ¿ya? Le damos otra porción Así nomás, ¿ya, hijito? ¡Suelta la música, nuevamente! ¡Suelta! Ven, hijo de... Es que no ve este ciguito, está mirando el pelo ¿Sabes cómo se baila, mi amorcito, esto? Mira a la niña, siendo mujer Va a sacar caras por todas las mujeres ¡Suelta la música, Guillén! ¡Vamos, papi! ¡No te chupes! ¡Bien! ¡Suelta la música! Lo quiero, lo tengo Porque soy una madre ¡Ayuda! Gracias, gracias a la niña Fuerte los aplausos para la niñita Ven, hijito, ¿quiere bailar? Hijito, ¿quiere bailar? Sí Ya, ven, 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 por... Ven, hijito, ven rápido Ahí está tu papá, igualito Me saca cara por tu viejo De Venezuela ¡Suelta la música! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien! ¡Bien! ¡Aló! ¡Bien! ¡Bien! ¡Ay! ¡Suelta la música! ¡Bien! ¡Ay, mamá, pobre! Hijito, tú ya bailaste, ya Ya, fuertes los aplausos para los niñitos ¿Cómo lo hicieron? Ahora, mira Vamos a hacer en la moto Si la hace en la moto ¿Has visto cómo es la moto, no? Pero, ya lo hago ¿Eh? Ya, lo voy a enseñar La moto, la moto, la moto No, no Este me gusta Más gracioso este muchacho Qué gracioso este Este está por la web ¡Suelta la música! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! Nuevamente, regresa Es que no le he dado su arepa ¡Suelta! ¡Vamos! ¡Señor! ¡Suelta la música! ¡Bien! 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 ¡Bien, chamo! Igual te vas a ir a Venezuela esta semana Ya, ¿ha visto cómo lo ha hecho? Ya, igualito Ya, vamos, niños Vamos a ver con el niño Vamos, hijo, rápido Con fuerza, rápido ¡Suelta la música! ¡Bien! Ya, hijita Ya, está bien Ha hecho bien, huevo A ver, chiquito ¡Suelta! ¡Ja, ja, ja! Nos vamos a hundir, gordo Mira cómo lo va a hacer Vamos a ir ¡Suelta la música, Guillén! ¡Vamos! ¡Ahí! 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 ¡Para más! Este niño está muerto hoy Ya Fuertes los aplausos para los niñitos Ahora Vamos a hacer una rutina Una música de la selva Ya, niños Ya, vayan Ya, un beso No lo soporto a ustedes Ay, puta madre Cómo joder Vayanme Levante la mano A los hombres A los que son de la selva A ver Levante la mano A la gente de la selva ¡Ya! De la selva, ñañito ¿Alguien de la selva? ¿De qué lugar de la selva, papi? ¡Bucalpa! ¡Bucalpa! ¿Alguien más? Escuchen esta música Esta música es de la selva Lo vamos a hacer tipo selvático, ñañito ¡Bien! ¡Suelta la música! Escuchen esta música ¿Me han escuchado? Ay Ay, papi Caquín Escuchan Vamos a hacer este baile A la pala Primero, míreme a mí cómo lo voy a hacer Primero lo voy a hacer yo Escucha, pala Escucha, pala Escucha Te regalo un poco de pelo Escucha ¡Suéltame la música, Guillén! Ay Ay, papi Casi Dije Papi Si tú me amas Me guíasme como el perro de agua Ay, papi, papi Tú sabes que me encanta La figura pa' que rompa la cama Ven, papi, ven Ven, amorcito Pa' que me hagas como el perrito Ven, papi, ven Ven, amorcito Pa' que me hagas como el perrito Ven, papi, ven Ven, amorcito Pa' que me hagas como el perrito El primer cabro de la noche ¡De Venezuela! ¡Suelta la música! Va a ser el mismo marido, ¿no, de ahorita? El mismo, ¿no? No, el mismo marido tiene que ser... Tío, pero la firmen... ¡Se lo fue! Vean como el perrito solo fue ¡Se va, se va! El tío se largó Oye, ahí hay bastante marido Mira, allá al frente Ahí hay bastante marido ¡Ya! ¡Suelta! ¡Se para, para, para! ¡Por primera vez! Un muchacho de Venezuela Bailando la música De Perú De la selva ¡Suelta la música! ¡Suelta la música! ¡Suelta la música! Ven papi, ven, ven amorcito Pa' que me hagas como el perrito Ven papi, ven, ven amorcito Pa' que me hagas como el perrito Ven papi, ven, ven amorcito Pa' que me hagas como el perrito Ya, 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 ya estamos En Venezuela saben que tú eres cabrón Ven, chamo, ven, ven Venga, está buscando, está dando su número de teléfono Pa' que la descuartice dice bien Señores, fuertes los aplausos Pa' Venezuela Desde Colombia, señores Sí, señores Ya no lo vas a decir a él, hazlo a él A él lo haces Si tú no lo haces, tú estás en mi país Yo hago lo que chucha quiera Ustedes son extranjeros, si no, lo violamos dos Así te vas a ir a Colombia Señoras y señores, desde Colombia Suelta la música Ponte Si él quiere ser cabro de la verdad Señores, lo tenemos peluca Ahora sí Vamos a poner peluquita Oye, de chucha, está la peluca No hay peluca, qué lechero este Vístete, vístete Vístete Ja, 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 no, huevón, vístete ¿No ves? La mochila roja Ahí está tu peluca Listo Señoras y señores Desde Colombia La mochila roja Señora Señora Venga Puta Escucha Negros, parece la nena Tomasa Salud Señoras y señores Desde Colombia La negra Tomasa Suelta la música Ay, papi Ay, papi Dice Papi, si tú me amas Y hazme como el perro de agua Ay, papi, papi Tú sabes que me encanta La figura pa' que rompa la cama ¡Ay, grita! ¡Ay! Ven, papi, ven Ven, amorcito Pa' que me hagas como el perrito Ven, papi, ven Ven, amorcito Pa' que me hagas como el perrito Ven, papi Ven, amorcito Pa' que me hagas como el perrito ¡Ay, grita! Puta, negro Que ganaste tu banana, bebé ¿Cómo le hizo el moreno? Bien, cabrón Te va a hacer bien cabrón a Colombia Llegué a los cómicos Me vuelve un cabrón Oye, ¿cómo lo hizo? A ver, los aplausos ¿Y a quién lo hizo mejor? ¿Colombia o Venezuela? A ver, a ver Un ratito, señor Un ratito Un ratito, por favor No molesta Un aplauso para Moreno Colombia Venezuela Ay, te ganó, mano Te ganó Fue más cabrón que tú Pero mira Ahora sí Vamos a hacer un concursito Que esta es una música más movida Esta música es de la selva Pero mira Como uno tiene que sacar Mira Tú bailas música de Venezuela Tú debes bailar música de Venezuela Ahora sí Ahora sí Hace rato Necesito mi desole Me estresan Lo desole que dijiste Hace rato Ahora sí Ahora sí Espera, pele Espérate ¿Por qué te desesperas? Ya, mira Mira, mano Tú vas a bailar música del tambor Si yo te gano bailando No te doy ni mierda ¿Está bien o no? Ya, ya, no, no, no Tú eres venezolano Ya, vamos a ver ¿Está bien o no? Ya Él es de Venezuela Suelta la música del tambor Si yo te gano Bailo mejor que tú No te doy nada No, no Estás en mi país Yo no puedo ver lo que tú se quieras Vamos Suelta la música No Se acarraba Este no es de Venezuela Queda igual No, no Ahí lo acarraba Ahí lo acarraba Ahí va Leoleo 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 Alguien de Venezuela acá Alguna persona de Venezuela Ven, regresa Alguien que sea de Venezuela acá Por favor Levante la mano Por favor Alguien de Venezuela Alguna persona que está con una chica de Venezuela Levante la mano Alguien La música del tambor no se baila así Se baila así Vamos a lo mismo Suelta ¿Y si se baila o no? Una bachata ahora, pe. No. Un ratito, un ratito. Negro, encuéntalo como chuche baila el luce que colo... ¡De Venezuela! ¡A toque, suena! Siéntale, siempre. ¿Eh? Pues... ¡Dame va a bailar una bachata, ¿no vienes o no? Pero es que no baila con la puta madre, la gente quiere que baile, baile. bailar rápido porque la gente se quejoder es que nosotros somos animales yo soy moroc 생 cartón y ya está suelta la música repito apuro apuro aplazo leo le j pim Pan gomía 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 repita' los japoneses que todos Barre leo lej Applicante leo leján Vamos a bailar una bachata y tú le vas a sacar a bailar a él, ya nos vamos a cambiar. ¡Una bachata! ¡Acá le meto! Ponte el vestido. Ponte el vestido por la puta madre. ¡Bachata! ¡Escúchame! ¡Una! Es que me hice el cabrón de mierda y acá el pantalón. El pantalón también rápido, rápido. ¡Escúchame! Nero, tú vas a estar parada ahí como una chica de la calle. Y va a venir el chamo y te va a sacar a bailar. ¡Un fuerte aplauso para hacer este tema! ¡Escúchame! Una teta no más, la otra se la han choreado. Señores, vamos a hacer este personaje. Yo no lo conozco a él, yo no lo conozco al chamo ni al colombiano. Tranquilo, por la puta madre, tranquilícete. Te voy a pedir un favor. Te voy a pedir un chiste y ya te deja la teta ahí. Me hace teta. Señores, escúchame. Mira el teatro. Está lleno. Yo estoy parando ahorita. ¿Por qué? Porque yo...